El próximo jueves 26 de marzo de 8 a 5 de la tarde, la Secretaría de Equidad de Género para las Mujeres de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, desde la Secretaría de las Mujeres, estamos convocando a toda la ciudadanía para que participe en el segundo foro Paz Palabra de Mujer. Esta es una convocatoria para reflexionar sobre la importancia de incluir la voz de las mujeres, sus intereses, necesidades y propuestas en las agendas de negociación de paz que se están realizando en La Habana. Además es la oportunidad para socializar la agenda de las Mujeres por la Paz de Medellín y Antioquia, una herramienta que va a permitir que las mujeres sigan apostándole a reconstruir el tejido social desde sus cuerpos, desde sus vidas a nivel individual y colectivo. El segundo foro Paz Palabra de Mujer es una oportunidad además para reflexionar sobre la importancia de feminizar la paz, es decir, que la paz tenga rostro de mujer y que además tenga rostro humano desde la capacidad de hablar, de concertar, de negociar, donde el amor, la ternura, sea un espacio también de la negociación de paz. Paz Palabra de Mujer invita entonces a la reconciliación, invita a reconocer el papel importante que tenemos las mujeres en la reconstrucción del tejido social.